Hola, te habla Rubén Sedeño desde Cancún. En esta conversación me gustaría abordar un tema muy importante en Metafísica. En Metafísica nadie se convence de nada, ni convencemos a nadie de ninguna cosa. ¿Por qué? Porque no manejamos la autoridad, ni externa, ni interna. Ahora, cuando tú te mojas con el agua, nadie te tiene que estar convenciendo de que el agua moja. Igual, nadie te tiene que convencer a ti de que Dios está dentro de ti, porque o lo sientes o no lo sientes. Y cuando lo sientes, eso es algo tan grande, tan poderoso, que nadie te lo tiene que decir. Ni tú tienes que decírselo a nadie. Y las personas que no lo saben, que no lo conocen, cuando ven que tú tienes esa actitud del Cristo activo dentro de ti, vamos a decir una palabra, por osmosis y por contagio, se les despierta esa misma energía dentro de su ser. Y no hay que hacer ningún esfuerzo. Acuérdate lo que nos enseñaba Connie Méndez, que todo sea sin tener que mover este dedo. Y el proceso de vivir metafísicamente no es algo que dura años, eso es instantáneo, eso es en el momento. Porque cuando uno pone planes a futuros, eso es conflictivo. Eso quiere decir, no soy y tengo que ser. En la metafísica, todo es yo soy. Yo soy ahora el amor, yo soy ahora la prosperidad, yo soy ahora el despertar del ser interno, yo soy ahora todo lo que quiero ser. No hay que esperar nada, no hay que convencer a nadie, señores. Por eso se vive en paz, sin conflicto. Te quiero.